Mientras tanto, en más noticias nacionales, pobladores de Huehuetenango capturaron a Cidey Lino Satuyé, de 44 años, originario de Puerto Barrios y Zaval, después que intentara violar a una jovencita de 14 años. Esto ocurrió en la zona 5 de Chiantla. Más de 100 pobladores rescataron a la menor al enterarse que intentaba abusar de ella. El detenido fue puesto a disposición del juez de turno para determinar su situación legal.